... Cinco minutos para las cuatro de la tarde, decíamos, y esos son los talleres de Fernández y Enrique de Brenes, los que hicieron ese manto que terminó en Brenes y el que hicieron después es el que actualmente tiene la virgen del patrocinio, pero ese manto que está en Brenes un año salió, que fue año 84, 85, cuando se hicieron aquellos bordados y salió en aquella ocasión. Pedro, quería comentarle algo a José Luis, ¿no, Pedro? Sí, porque nos llega una nota a través de Messenger de un hermano y cofrade, evidentemente, y nos pregunta que por qué pasó tu hermandad por Plaza de la Asunción, por los palcos de la Plaza de la Asunción sin música. Tengo entendido que es cada una de las hermandades, con motivo de la petición que ha hecho también nuestro obispo don José, creo que cada una de las hermandades está haciendo algún gesto, lleva algún símbolo, uno es en la Cruz de Guía, algún lazo negro, otros van a llevar, me parece que el domingo hubo alguien que tocó reggae en la entera de la Plaza de la zona. Y eso fue la coronación. Y nosotros nunca lo tocamos, se tocó también el santo de... Nosotros le entregamos un pergamino. Pergamino también, si vale también un manifiesto, se lo iban a entregar a don José, creo que para mañana, miércoles santo. Yo creo que en este caso fue nuestra hermandad decidió entrar en silencio con respeto a los cristianos perseguidos, a todos estos hermanos nuestros que lo están pasando mal, incluso como decía don José, que estaba en la clandestinidad muchas veces. Vámonos ya directamente a San Benito, vamos a ver la transmisión de la salida de la Clemencia. Recuerden que estamos en salidas y recogidas de la Semana Santa de Jerez. Muebles Briole, incomparable, rechace imitaciones. Están escuchando precisamente los acordes de esa banda de cornetas y tambores del gran poder de Brenes que, como decimos, va abriendo cortejo. Algo que en Jerez, pues, hace mucho tiempo sí salían algunas hermandades, dejó de salir, actualmente sale delante de la Cruz de Guía del Nazareno. Algún año salió delante de la Cruz de Guía de la Paz de Fátima, incluso un año salió delante de la Cruz de Guía de la Coronación. Nosotros también hace cinco o seis años tuvimos una... Pero, ¿por qué es que después resulta...? Bueno, nosotros sí nos acompañó todo el regurrido porque no veamos nadie delante, pero hay que entender que las hermandades que llevan una banda abriendo paso delante de la Guía, y a las hermandades que viene delante de la Escuela de Guía... Por ejemplo, ayer me di, yo cuento ese detalle, que entre la Paz de Fátima y la Candelaria, pasó muy bien la Cruz de Guía, para mi gusto o, en mi opinión, creo que demasiado bien. A la calle de la Alba, en la Lucía de la Cámara, yo veía el paso delante. Entonces, para los pasos de peatrón es un problema también, porque, claro, la gente se agorpa y no pueden dar paso. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y hablando de andar, esta hermana, para mi gusto, anda, muy bien, anda, 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 anda. Yo creo que también Manu lo he hecho, porque lo estamos comparando, pero las comparaciones siempre dicen que son odiosas, pero deberíamos de comparar siempre peras con peras o manzanas con manzanas. Esta hermana, anda bien y el Soberano anda bien, y tiene un paso. por cierto que como novedad y todos los de andar el año pasado tuvieron ellos notaron un parón grande por el paso por carpintería se retrasaron un poquito por el paso de carpintería y este año dejan carpintería y cogen por limones es una alternativa cuando se trata de evitar un problema que el limón es feo el primer tramo pero una vez que tú pases y la zona el primer tramo la rampa sin embargo antes estábamos todos locos en la plaza peones durante muchos años durante muchos años se cogió por la puesta cristo de la viga tanto que aquello siquiera y se bajaba horrorosamente hay un movimiento que quieren como visto incluso volver a bajar que eso se arregla que eso tenía que llegar casi a media calle para rebajar el pendiente como acertura puesta que de la media calle yo he tenido la oportunidad de bajar por ahí con mi paso cristo y el paso de palio evidentemente por unidad detrás y yo he visto el palio con los varales caídos la cuesta empinada que está detrás de la cinta bueno y ahí es la encarnación por ahí bajaba es que santa marta no por ahí por ahí yo no se subía no sólo nosotros hemos bajado nosotros hemos bajado nosotros hemos bajado nosotros hemos bajado cuando se hace la obra de encarnación que no fue el año 90 no se hace cuando cristo de la viga se reforma el reducto catedral y entonces le da una mayor panza a la cuesta y probó el paso de las tres caídas y el paso se quedó en volcados y entonces se decide que no se hace una obra se quita porque entonces encarnación tenía escaleras todas las escaleras se le quitan las escaleras se deja el paso por el centro por ahí bajan muchas cofradías santa marta yo recuerdo por ahí no entre ellas nosotros y nosotros decidimos al año siguiente no bajar de otra solución era no bajar por ahí sino por la cuesta anterior la que estaba delante pegada el reducto entre el resto de la viga y está arreglando la lo mejor no tiene el mismo pendiente pero desde más mal está ligero contamos el consejo y esta decía que para quitar la pendiente tienen que llegar a más de la idea de la calle no pero empieza más baja que la otra del nivel empiezan más así no importa pero los niveles pero para quitar desde la mitad si tú te mira dónde está el monumento agua para los segundos desde ahí el monumento hasta bajar a esa cuesta baja un poquito hace cueste cita un poquito hacia abajo ya que esa esa rampa empieza desde más abajo que la cuesta la encarnación pero la pronuncia está más al centro pero cuando se haya metido en la calle bueno aunque habla de eso de una mejora de aprovechar otra vez la calle josé luís 10 en pro de que de que tenga más visión la entrada en en catedral de las hermandades porque por visitación la gente viene de fuera después lo pienso que están acostumbrados ahí sea a irse a esa zona amplia pues tienen mejor visión de la baja la única cosa estamos perdón vamos a escuchar a la banda de los gitanos y ¡Gracias! 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 Genro, blanco detrás del gentil. Sí, sí, además hay que tener en cuenta que este cortejo está ampliando uno de los compromisos del hermano mayor de Ángel. Ha dicho que mientras que no tenga mínimo 200 nazarenos, no se plantea sacar el palio. Pues felicidad, entonces. Sí, sí, sí. Yo creo que este año, si no están los 200, lo están rozando. Por cierto, que este año, según me va diciendo Dani Carretero, están subiendo el número de nazarenos. Había en las vísperas Seiscientos sesenta y cuatro Me parece en vísperas En la jornada del Domingo de Ramos Mil doscientos cuarenta y dos Y en la jornada del Lunes Santo Mil ciento sesenta y uno Con lo cual quiere decir Que llevamos en tres jornadas Pues más de tres mil nazarenos Lo cual que es una buena cifra Sabiendo lo que La dificultad de que entraña ahora Lo que está Ciento noventa y seis nazarenos Nos faltan cuatro nazarenos para los doscientos Enhorabuena Enhorabuena porque Teniendo ese criterio que yo comparto Así creo que Irá progresando adecuadamente Como ponían las notas Está bien es sensato porque Menos cofradía implicaría Si quieren llevar como debería ser Su banda correspondiente Se van a ir molestando y para que ello no ocurra Tendrían que separarlo a unas distancias Que hoy en día ya casi no es usual Claro La gente yo creo Las hermandades tienen otra conciencia De no tienen por qué Demostrar más largas unas que otras Y si se presentan una presencia Entre los nazarenos mucho más corta Que además como mejor se domina la cofradía Yo creo que un ejemplo de ello Es el cortejo de las angustias Sobre todo porque además han cogido Una forma de estrecharse En el hueco de Prácticamente casi Cruzan los cerios cuando están arriba Están muy juntitos Yo creo que es un poco de estilo Se ve desde atrás la cruz de guía Se controla perfectamente La ventaja que hablamos antes También que tiene un paso De un albando así Va un celador de esos de los que tú Dice que hay pocos ya O va bien de menos Ahí es de que empieza a parar Empieza a parar La hermandad habla que vendrá Al cabo de las dos Yo creo que cuando se produce Lo que tú dices Porque hay parones Porque te van parando Porque tú sigues andando Y los pasos siguen Pero generalmente es desconocimiento La hermandad hemos tenido de todo Con razón Si tú razonas Dices Espérate Si yo paro Cada vez se va parando Y no anda Y al contrario Anda anda Pero que eso normalmente Normalmente eso es la vieja escuela De que había que hacer el acordeón Y había que echar nazarenos para atrás Porque los palos venían descolgados Bueno, dejarlos solos Y al contrario Viene descolgado no anda Claro, si tengo nazareno No puedo andar Pero cuando venían descolgados Y ahora cuando dicen No, deja sitio Y el paso anda Claro, cuando deja sitio El paso se pone enseguida Estamos viendo Recuerden en directo La salida de la hermandad De la clemencia A las cuatro y cuarto De la tarde En directo Estamos en Onda Jerez En radio Y en Onda Jerez De televisión Siguen saliendo Los nazarenos Con esa túnica De color blanco Túnica de los nazarenos De la clemencia Que tienen un amplio recorrido Salen a las cuatro de la tarde La hora prevista De recogida A las una y media De la madrugada Y como decíamos Pues con un cortejo Interesante Y decíamos anteriormente Este puede ser el último año Que va a salir solo un paso Pues ahí está la duda Si en el 2016 Saldrá o no el palio En la hermandad Están trabajando Lo tienen todo Bastante avanzado Si la hermandad quisiera Si la hermandad quisiera Podría salir al año Que viene el palio Pero a lo mejor Le faltarían cosas Y es lo que ahora mismo La hermandad está planteando Tiene dos aspectos Por lo que está en duda Uno Porque le faltan algunas cosas Y lo quieren sacar completo Y otra es por el hecho De que le puede faltar sitio En el local de paso Ellos han pedido A la parroquia Que le cedan Un tramo más Para ampliar el local Por Ven ustedes La puerta Que está más cercana Hacia la parroquia Pues desde ahí Comerse un trozo De tramo Del jardín Y ahí ampliar En forma de L Ampliar el local de paso Dejar el misterio ¿Dónde están? Dejar la virgen En este otro lateral Sal Cristo La virgen se incorpora Esa es la idea Que tiene Para la hermandad También se supone Si tienen que hacer Esta obra Aparte del desembolso Que tienen que tener Un paso de palio Un nuevo completo Si pero ya tienen Bastante La hermandad Ya tiene bastantes cosas Y los varales Que estuvieron expuestos Y tal Que por cierto Son muy bonitos Y sé que están trabajando En la caldería Los respiraderos Que van Embordados Digo bien Saldones Peana Que también Me han hecho Que tenía Pero es que levantar Cualquier casa Que tengan que levantar Eso cuesta Un buen riesgo Por eso Ahí es donde No sé si tienen todavía La autorización De la parroquia No, no, no No tienen No tienen la autorización Ese es el problema Que no tienen la autorización Y ellos están Intentando Intentando ahí Convencer Había alguna Predisposición negativa Por parte de alguien Del consejo parroquial A ceder Esa zona Y a Y ellos Empezan Trabajando la hermandad Y luchando la hermandad Por conseguir Ese permiso Ellos llevan tiempo Intentándolo Y la verdad es que Están trabajando muy bien Y esta hermandad De la clemencia Pues Hay que valorar El trabajo Que llevan realizando Una hermandad Que este año Es su decimoprimera Estación penitencial En la jornada Del martesanto Salieron por primera vez En 2005 Y nada tiene que ver Nada, nada El cortejo Todo lo que llevan Con aquella hermandad Que además Fue la perjudicada Cuando salían Sábado de pasión Perdón Porque No le dejaron llevar música Vamos a quedarnos Con el sonido Porque Comienza a sonar La banda de los gitanos Y va a salir El paso El señor de la clemencia 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 Elixíssimo No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.